Efectivamente, pues hemos terminado un año 2021 y bueno, lo hemos terminado satisfactoriamente cumpliendo varios objetivos en cuanto a términos de seguridad vial, señalización y semaforización, control operativo y matriculación. En este año 2022, nuestra gran misión es evolucionar en cada uno de nuestros planes. Tenemos algunos aspectos importantes que ya debemos comunicar. Estamos entrando al plan de Puerto Viejo señalizado. Vamos a señalizar más de 130.000 metros lineales en Puerto Viejo. Los principales corredores viales se van a empezar a señalizar. El paso lateral, la avenida Manaví y José María Urbina, Rales Tamarindo, avenida Manaví, avenida 5 de Junio, avenida El Ejército, 15 de Abril, Metropolitana. Todos los corredores viales van a ser señalizados en este primer semestre del año 2022 con línea de división de carriles, pasos peatonales, entre otros aspectos de materia de seguridad vial. También vamos a trabajar en el plan de semaforización. Repotenciando los semáforos, vamos a implementar en ciertos corredores viales de semaforización unos ordenadores GPS para poder generar mayor dinámica en la semaforización y que no tengamos los controladores manuales, sino con mayor tecnología. Y en este año 2022 vamos a intervenir en seis puntos de conflicto de la ciudad en los que vamos a colocar nuestras intersecciones semafóricas de alta tecnología. Uno de ellos importante es el paso lateral y avenida Real Tamarindo, donde vamos a iniciar el trabajo a finales de febrero o comienzos de marzo para poder mejorar este gran punto de conflicto de la ciudad y poder mejorar la movilidad. En ese mismo sentido, el día de hoy hemos iniciado ya la matriculación en enero con todos los vehículos de manera voluntaria, todas las placas. Hemos iniciado mejorando el servicio, optimizando la atención, mejorando los sistemas y también, además de eso, pues una modalidad de pago con tarjeta de crédito virtual a través de una aplicación tecnológica de celular y a través de la página web para evitar que venga a realizar todo el trámite acá, simplemente la revisión y aprovechar este buen servicio que brinda Portovial a favor de los portovejenses.